Música Tenemos la fortuna de vivir en un momento estelar de la historia de nuestro país y también para nuestra América Latina y el mundo. Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de nuestra historia y de América del Norte. ¡Claudia, presidenta! ¡Claudia, presidenta! Nuestras encuestas de salida nos dan una amplia ventaja sobre la candidata del PRIAN. Muy amplia. Dos a uno de diferencia. No hay diuda del triunfo de Claudia Sheinbaum. Una mujer que ha conquistado al pueblo de México. Extraordinaria por su sencillez, su sensibilidad, tenacidad, disciplina y honestidad a toda prueba. Y llega de la mano de un movimiento popular que ha tocado los corazones de millones de mexicanas y mexicanos. Una revolución pacífica de pensamiento y valores que ha permeado hasta lo más profundo de la sociedad. La esperanza transformadora vuelve a abrirse camino frente al conservadurismo. Es el triunfo de diversas luchas progresistas y de muchas generaciones que han trabajado sin descanso hasta conquistar derechos. Claudia Sheinbaum es una mujer, además, que ha dedicado buena parte de su vida a caminar junto al mayor líder de nuestros tiempos, Andrés Manuel López Obrador. Representa el triunfo irrefutable de las mujeres para dejar atrás el machismo, la desigualdad y las violencias. Como lo dijo una indígena, como le dijo a nuestra candidata y futura presidenta, una indígena en Chiapas. El pueblo de México ha dado un salto hacia la complementariedad y el equilibrio, cerrándole la boca a una oposición diminuta, moral y políticamente. Una mayoría clasista, racista y corrupta, cuyo único proyecto era malbaratar el país para quedárselo y entregárselo a los monstruos transnacionales. Hoy han triunfado también la soberanía, la independencia y la democracia. El pueblo ha demostrado que no se deja engañar, ni con campañas de odio, ni con mentiras. Los votos vencieron a los bots. Tenemos hoy una moneda fuerte, reconocida en todo el mundo, con récord en inversión extranjera, una economía próspera, con crecimiento y estable para todos los sectores, mientras la crisis acecha a las potencias en el mundo. Con esta elección, hemos ratificado la posibilidad de que millones de personas sigan saliendo de la pobreza, como ya lo hicieron cinco millones en este sexenio. México encabeza la única alternativa real, exitosa, frente al modelo neoliberal en el mundo. El pueblo de México también ha defendido el derecho a un estado de bienestar, donde se procure a los desamparados y se generen condiciones para que todas y todos puedan salir adelante y desarrollarse plenamente. La honestidad, la fraternidad y la revaloración de lo público han sido mejores fundamentos que el egoísmo, el individualismo y el desprecio del pueblo. La regeneración de la vida pública del país está en marcha. El humanismo ha triunfado sobre el clasismo y el racismo. Somos la generación que va a garantizar, inspirados por Claudia Sheinbaum, el cambio en el destino de las mujeres en nuestro país para siempre. Y esa es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos y especialmente a nuestras hijas. Por veredicto del pueblo de México, la cuarta transformación continúa. Claudia Sheinbaum, presidenta. Es tiempo de mujeres y es la hora de la cuarta transformación. ¡Que viva el pueblo de México! Nos vemos en el Zócalo después del mensaje de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que ocurrirá una vez que la autoridad electoral dé los resultados. También, antes de subir aquí, vimos un mensaje de esta pandilla del PRIAN y su candidata, que siguen mintiendo hasta el final. Se dicen demócratas y salen a mentirle al pueblo, diciendo que triunfaron cuando se saben derrotados. Demócrata es aquel que respeta el veredicto del pueblo y que lo entiendan de una vez. En México, el pueblo manda y el pueblo decidió hoy que Claudia Sheinbaum sea presidenta y encabece el segundo piso de la cuarta transformación. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el PT y el Verde! ¡Y que viva, que viva, que viva la presidenta Sheinbaum! ¡Gracias! ¡Presidenta! 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 Empiezo diciendo Gracias A todas las mexicanas y mexicanos ejemplares Que participaron en esta jornada electoral Estamos viviendo una elección histórica Me siento feliz Me siento contenta y orgullosa de ser mexicana Hoy millones de ciudadanos salieron a votar por la vida Por la verdad y por la libertad Felicidades a todos los electores Hemos tenido una participación extraordinariamente alta Ha sido conmovedor ver las largas filas de ciudadanos esperando horas bajo el sol para votar Yo misma estuve tres horas formada en mi casilla para poder votar Gente en sillas de ruedas Abuelas, abuelos, hijos, hijas, nietas, nietos Todos felices, todos contentos Todos con un enorme amor por México Despertamos un movimiento cívico a favor de la vida, la verdad y la libertad También a favor de la democracia Gracias de todo corazón A todas y todos los ciudadanos que salieron a votar A los que votaron por mí Y a los que no También gracias Gracias también A todos los funcionarios de casilla A los representantes de los partidos que están contando cada voto en este momento con una gran responsabilidad y esmero Les pido que por favor no se muevan de sus lugares Sigan con su labor hasta terminar de contar el último voto y recibir el acta Y después acompañar y custodiar todos los paquetes electorales hasta que se entreguen en el comité distrital Que no se nos olvide Estamos compitiendo contra el autoritarismo y el poder Y son capaces de todo Ahora quiero decirles Ahora quiero decirles algo muy importante Por la altísima participación ciudadana De más de 80% en muchas casillas Por la energía Por la energía Por la energía y el entusiasmo de la gente Por la información de los triunfos de Santiago Tawada en la Ciudad de México De Pepe Yunes en Veracruz De Livia Denise en Guanajuato De Lucy Mesa en Morelos De Renan Barrera en Yucatán Y de Lalo Rivera en Puebla Y por los resultados de muchas elecciones Para alcalde y para el poder legislativo Por esos resultados Está claro que ya ganamos ¡Presidenta! 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 Yo les había dicho Desde hace meses Que íbamos a ganar estas elecciones A pesar de todas las trampas Todas las mentiras A pesar de todo el abuso de poder Y de sus millones de pesos desviados Para ayudar a su candidata También Hago un respetuoso y enérgico Llamado al presidente López Obrador Para que respete El voto de los mexicanos ¡Presidenta! Dado que hay gente que está votando Y por respeto a los ciudadanos Que siguen en las casillas Contabilizando las actas Esperaremos los resultados oficiales del INE Simplemente para que ratifiquen este triunfo ¡Presidenta! 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 Finalmente A las mexicanas A las mexicanas y mexicanos les digo Muchas gracias Gracias de corazón Vamos a defender su voto No nos vamos a dejar Vamos a defender esta victoria Gracias por su voto Gracias por su confianza Gracias por acompañarme En este largo camino De Tepatepec Al Palacio Nacional Ganó la vida La verdad Y la libertad Tengamos fe en Dios Y confianza en la democracia Les seguiremos informando Puntualmente Muchas gracias a todos ¡Presidenta! 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 ¡Bravo! 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 Muchas gracias Gracias a los Ochilovers Por supuesto Que queda claro que esta alianza fue Con el PAN, con el PRI, con el PRD Y con la sociedad civil Y con el PAN, con el PRI, con el PRI Y 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 con el PRI